Anabelle regresa a casa de este fin de semana en la gran pantalla. María Salas conversó con su estrella latina en 3, 2, 1, acción. I let her out. Oh. Anabelle. I'm sorry. What else have you done? Everything. Hola, Katie. Hola, María. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Y vos? ¿Te gusta Miami? Sí, mucho. Es muy caliente. ¿Me cuentan que eres mitad latina? Sí. ¿Y mitad otra cosita? Sí, como italiano. ¿De dónde es tu papá? Mi papá es de Argentina. Katie Zarife es la nueva latina de Hollywood, más conocida por sus series televisivas. ¿Te dan miedo las muñecas? Sí, sí. Yo tenía una cuando yo era chiquita que vi... Se parecía mucho a Anabelle. Tenía el pelo rojo, trenzas y el rostro de porcelana como ella. Cada vez que entraba a mi habitación me asustaba. Ahora, la joven actriz se incorpora al universo cinematográfico del Conjuro, interpretando a Daniela, la mejor amiga de la niñera de los Warren. ¿Qué se siente ser la nueva latina de la gran pantalla? Actuar en la pantalla grande siempre fue uno de mis sueños. Todavía no me lo creo. La filmación fue aterradora. El rodaje tuvo sus retos. Sentía escalofríos al entrar en el Museo de los Artefactos. Daba miedo. El equipo de producción recreó con lujo de detalles la casa de los Warren en un estudio. Parecía real. ¡Y Anabelle! Sé. Ella es aterradora. No es realmente bueno para alguien que entrar en ahí. ¿No te dijeron tus papás que la curiosidad mata a un gato? ¡They did! Me lo decían. Mi teoría es que si le dices a alguien que no haga algo, ellos hacen lo contrario. ¡Es tentador! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Chao! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!